Cecilia, de la Asociación Sembrando Sueños en la Bahía, y voy a leer un cuento de Silvia Schuher a Roró Papito. Violeta es el nombre de una flor color violeta. Violeta es el color de una flor de nombre violeta. Pero violeta, sobre todo, es una nena. Violeta tiene un hermano más grande que se llama Daniela. Sí, Violeta y Daniela son hermanas desde que se conocen. No se llevan demasiado bien, y tampoco demasiado mal. Son muy diferentes. Una es mayor, la otra es menor. Una es gordita, la otra un poco flaca. A una le gustan los caramelos de menta, a la otra los de frutilla. Una va al jardín de infantes, la otra a la escuela primaria. A pesar de todo, hay algo en lo que siempre están de acuerdo. A ninguna de los dos le gustaría dormir. Una noche, sin embargo, les pasó algo muy gracioso. Apenas se pusieron el camisón. ¡Papi, papi, contanos un cuento! ¡Dale, papi! Papá Ricardo las escuchó. Cargó hasta la pieza la silla más cómoda de la casa, y empezó a leer. Había una vez... ¡Ese ya lo contaste, papi! Protestó Daniela. Y colorín colorado... ¡Otro, papito, contá otro más! Pidió Violeta no bien su papá terminó el primero. Había una vez... Uno tras otro, Ricardo contó a sus hijas todos los cuentos del libro y... Bueno, ahora a dormir, les dijo al fin a las chicas y dio un largo esteso. Pero como Violeta y Daniela no les hicieron caso, empezó a cantarles una canción que se acordaba de cuando era chico. Prometanme que después se duermen, se interrumpió. ¡Sí, papá! Le contestaron las nenas. Y acompañado de una sabe melodía, cantó así. Se va, se va la barca, se va, se va el vapor. Si yo tuviera una barca, dijo Violeta divertida. En la escuela me enseñaron a hacer barcos de papel, contó Daniela. Y el papá siguió cantando. Se va, se va la barca, se va, se va el vapor. Se va, se va el vapor. Y el lunes por la mañana... El lunes por la mañana papá se va a trabajar, dijo Violeta. Cuando yo sea grande, voy a trabajar de bombera, pensó Daniela en voz alta. Bomberos son los varones, le discutió Violeta. ¿Vos qué sabés, nena? Para que sepas lo vieron una figurita. Daniela y Violeta se enredaron en una discusión interminable. ¡Claro que sí! Decía una. ¡Claro que no! Decía la otra. ¡No hablés! Decía una. Hago lío, decía la otra. Hasta que de repente escucharon un ruido. ¡Claro que sí! Les pareció muy gracioso. Así que es que, broma va, broma viene, les vino un ataque de risa. ¡Claro que sí! Sonó otra vez. Imaginaron que un helicóptero en el comedor hacía volar todos los papeles con sus hélices. Volvió a sonar como el viento. Y ya un poco preocupadas decidieron averiguar. ¿Escuchaste eso? Abajo de la cama, adentro del placar, a los costados de la ventana. ¿Sería un estornudo de ratón? ¿Sería un suspiro de pulga? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Dijo de pronto papá, abriendo un poco la boca. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Agregó enseguida, porque era él el que estaba roncando. Se había quedado dormido en la silla más cómoda de la casa, con el libro de cuentos a punto de caerse de sus manos. Hizo papá Ricardo al ratito. Daniela le acarició la cabeza. Duerme, murmuró Violeta, y sacaron una manta de cada camita para taparlo. Entre las dos, le desabrocharon los cordones y le quitaron los zapatos, uno para cada una. Entonces le dieron un beso en la frente, le cantaron el arrorró, y en puntas de pie volvieron a sus camas. Hasta mañana, dijo Daniela y apagó el velador. Sonó de nuevo en la habitación, pero nadie las escuchó, porque los tres dormían el más dulce de los sueños. Y no saben cuánto lo lamento, porque aquí se terminó el cuento. Hasta el próximo.